Un año más, Madrid vivió una noche de emoción cuando se dieron a conocer las empresas valoradas por su atención al cliente. El mirador de cuatro vientos fue escenario del certamen de los líderes en servicio, un reconocimiento que persigue un doble objetivo. Por una parte, poner en valor el departamento de atención al cliente dentro de las propias compañías, y en segundo lugar, que los usuarios tengan una herramienta para identificar aquellas empresas más comprometidas con la calidad de atención al cliente. Las compañías galardonadas obtienen así el derecho de uso del logotipo Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año en su comunicación, lo que los acredita como líderes en este aspecto.